Y antes de entrar con la información quiero mandar un saludo a Skinny Crazy, a Ronnie Contrado y a Carlos Martínez Gracias a todos ustedes por el apoyo Y para los que quieran recibir un saludo en el próximo video lo que tienen que hacer es ir a apoyar al artista Jeyton El cual ha estrenado su tema titulado Latina junto a John Avey Un tema durísimo, todos los que vayan a dejarle un comentario positivo o una crítica constructiva serán saludados Ojo, en su comentario tienen que dejar el hashtag cartel, de esta manera sabré quiénes fueron a apoyar Link en la descripción Y empecemos hablando sobre la llegada de Davey a Perú, así como lo escuchan Y este 9 de agosto, el artista puertorriqueño protagonista de grandes éxitos como Narcotics Quien es Davey Trending Etcétera, etcétera Llegará a tierras peruanas para ofrecer un concierto imperdible Esto debido a su tour llamado Quien es Davey Que se viene realizando por distintos países Este 9 de agosto le toca a Perú Así que los fanáticos de Davey tienen que estar presentes sí o sí La ubicación donde se va a realizar este show es en el Centro de Convenciones Arena Barranco Las entradas las pueden adquirir en Teleticket Así que no esperen más y vayan a comprar de una que ya quedan muy pocas Este concierto realmente vale la pena Y digo que lo vale porque no solo vamos a tener al artista internacional que es Davey Sino también a uno nacional que le va a estar abriendo el concierto Para mí, uno de los lápices más duros del Perú Estoy hablando del Nero Luigi Y Rich White está más vivo que nunca Los que pensaban que Rich había desaparecido Que ya estaba muerto Que estaba apagado Pues bueno, acaba de sorprender a todos con su próxima colaboración internacional Así como lo escuchan Una colaboración internacional con artistas chilenos Los cuales son Tune Chiquit y Marcianeque Que tal junte, ¿ah? Como era de suponerse, la canción tenía que ser un ritmo comercial Y así lo fue Por el previo que han subido, este perreo está pero picante de payares verdes Lo que me gusta es que la canción va a salir con videoclip y todo como tiene que ser Perreo callejero, meloteo, boteo, llevo a los bailes bajo deo, llevo ganes del perreo Querido por el partido que está libre y lo reo Por otro lado, Murder lo vuelve a hacer Murder vuelve a entrar a tendencias con un nuevo tema Esta vez junto a la agrupación M2H Lejos es el título de esta colaboración La cual se podría decir que se pegó sin haberse estrenado Algo parecido como lo que pasó con el tema Pensando en Ti junto a Vinces y Dick Now Este nuevo tema lejos llegó a posicionarse en el puesto número 2 de tendencias música En la plataforma de YouTube Perú Estuvo a nada, pero a nada de quedarse con el puesto 1 Increíble esta nueva oportunidad que la vida le está dando a Murder Esperemos que siga así, enfocado, sin mirar a los costados Simplemente haciendo lo que más sabe, buena música Y mi luchito, tu luchito, nuestro luchito, Luify Sorprende a todos con el tracklist oficial de su nuevo EP titulado Tu Rey Un nuevo disco con 6 canciones bastante interesantes Por ahí se rumorea que esta canción de aquí Sería parte de este EP Si en caso fuera así, pues yo ya tengo mi canción favorita En verdad es un palo Ah, y por cierto, en este EP estaría saliendo una tiradera Así como lo escuchan La famosa tiradera que se estuvo hablando todo este tiempo Saldría en el EP Tu Rey Luify en un directo lo confirmó Y es más, hasta mostró un previo Esta tiradera sería el track número 6 Ese donde dice, quédense hasta el final Esa misma Y duraría más o menos un aproximado de 10 minutos Solo voy a decir, picante de payares verdes Y ahora solo por defenderme y responderle La gente piensa que me agrando Varios que no se deciden de bando Puta, esa tiradera está pero muy rompec***a Esa tiradera está muy, muy, pero muy picante Y bueno, que se puede hacer No, esto es quejó, o sea Eso en las letras vacías Al fin y al cabo creo que eso depende de Depende mucho del público O sea, yo soy el que hace la música Y ustedes son los que al fin y al cabo dan La última, la última palabra, ¿no? Este Hay gente que le gusta Y hay gente que le gusta ¿Me entienden? Hay gente que va a decir Ok, Luify tiene letras hermosas Me transmite mucho Y hay gente que va a decir Tus letras son vacías No me transmiten ni pinchas Este 10 de agosto se realizará El Trap del Pacífico Un evento más Organizado por Blackstar Records Uno de los pocos sellos discográficos Que a lo largo de los años Han venido sumando Su granito de arena Para el crecimiento De la escena peruana Y aunque muchas veces Algunos de sus proyectos No salieron como se esperaba Hay que reconocer El esfuerzo que hacen Y es que si nos ponemos a analizar Blackstar Records Es de las pocas compañías Que buscan traer artistas internacionales No con un fin monetario Sino con el fin De dar exposición A los artistas nacionales Recordemos aquella vez Que trajeron a Neutro Y grabó un tema Con Flacotog O cuando vino C.R.O. Y grabó con Rich Way O cuando vino Saramay O cuando vino Pablo Chile Es más Hasta incluso En pandemia Hicieron un concierto virtual Donde estuvieron Distintos artistas nacionales Entre ellos El faraón Love Shady Mi amor Oh Me vengo Este año Vienen con un nuevo evento Llamado Trap del Pacífico Con una cartelera Bastante atractiva El artista estelar Es nada más Y nada menos Que el chileno Juliano Sosa Protagonista De grandes éxitos Como Cochinae Vamos a hacer Cochinae Cuando te busques la nae Dale ponte exótica Puti pa' que te grae Por dinero Fue por dinero Te hablo de verdad Soy de la calle Con sinceridad Tranquila Mónica te hace lo que le diga yo Tranquila No lo pago yo Perrea con Chetumare Entre otros Su compatriota Super Saiyan También estará presente En el concierto Entre los artistas Nacionales Tenemos Amurder Tugla Ginola Trayan Y Dear From Callao Entre los invitados Especiales Tenemos A Flavia Laos A Thor J Dinero Arturo Fernández Y desde República Dominicana El gran Ángel Dior Sin duda alguna Pinta para el evento Del año Ya depende del público Asistir Y dar el apoyo Que se merece Las entradas Las pueden adquirir En Join Us Y Yape Así que ya saben Este 10 de agosto Todos somos Track del Pacífico En el centro De convenciones Festiva Prohibido Faltar